Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora en la cual estáis viendo esto. Yo soy Sergio Salazar la Torre, esto es Explorando con Don Luis Sánchez y esta es la exploración 703 de esa séptima temporada que, bueno, me surge la sonrisa y tal, por si es por... Vale, de acuerdo, pues por Sergio Salazar la Torre. Así que, vayamos para allá. Lo que vamos a ver ahora es que se está preparando un par de filtros, un par de filtros que os van a encantar, son muy potentes, son de lo mejorcito que he programado. Así que vayamos allá, vamos a ver cómo podemos hacer, vamos a la pantalla completa. En la pantalla completa y tal, nos vamos a encontrar, este es el OBS que estoy utilizando, veis aquí lo de detener la grabación, es lo que estoy utilizando en nuestros momentos. Así que, aquí está la versión, la 3002, pero bueno, cualquier versión nos vale igual. Decíamos que teníamos por aquí el Earth, de hecho, si nos venimos justamente al Google, Google Earth Pro, aplicación que podemos descargar, pinchamos justamente aquí, nos vamos a la luna, para tardar a lo mejor un poquitín, ¿vale? Dejamos que esto vaya cargando totalmente, ¿vale? Que es lo suyo, que cargue totalmente, y cuando haya cargado, a ver, que le queda un poquito, ya está. Cuando esté así, es que ya ha cargado la fotografía, y solamente así podemos ir avanzando y cargar más detalles dentro de lo que es el archivo de visualización. Vamos aquí, justamente a esta zona de aquí, a la izquierda, en la parte inferior, y vamos a irnos a Misiones Apolo. Dentro de las Misiones Apolo, vamos a fichar en el Apolo 11, y dentro del Apolo 11, de todas esas fotografías, nos vamos a ir a una que sí tenga algo, ¿vale? Vamos a irnos directamente a, justamente yo creo que esta que fue una de las primeras que analicé podría estar bien. Vamos a pinchar aquí, directamente empieza a dar vueltecitas, 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 como siempre y tal, y nos encontramos con esto, yo sé que aquí existe algo, ¿vale? De hecho tenemos la sombra de la astronauta, y tenemos el fondo, en ese fondo no vemos nada, en teoría. Bien, en teoría no vemos nada, siempre hemos dicho que el hombre no había ido a la luna porque no se veían cosas ahí. No obstante, vale, eso es una mancha que tengo yo en la pantalla, la tengo hecha un asco. Vale, pues vayamos allá, vamos a dejarlo justamente ahí, y con esto vamos a venirnos aquí, y directamente voy a irme justamente a esta zona de aquí, donde voy a poder ver esa parte de ahí. Bien, vayamos a ver, si vosotros directamente yo cogiera y quitara lo de captura de pantalla, veríamos justamente ese elemento que estaba justamente ahí. En esa misma parte que nos encontramos ahí, este es el original, y esta parte de la izquierda sería lo que es el tratamiento, ¿no? Lo he puesto en grande para que se pueda ver bien, ¿vale? Podría haberlo hecho mucho más grande para que se pudieran ver muchas más cosas, pero bueno. El objeto es el siguiente. Como podéis ver, yo tengo aquí, en esta parte de aquí, en esa fuente, y tengo lo que es la captura con el tratamiento determinado, y en esta de aquí tengo el original, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, captura de pantalla, y vemos que aquí, vamos a activarla, y vemos que aquí tengo la captura de pantalla en sí, ¿vale? Tengo aquí lo que es el original, y aquí la captura de pantalla. Vamos a ello, vamos a ver, yo como lo veo todo, ¿vale? Fijaros en la parte más de la derecha, ¿vale? En esta parte, justamente de la derecha, ¿vale? Y vamos a hacerle alguna modificación a esto. Botón de la derecha, nos vamos a ir, mirar siempre a la derecha, porque esto se va duplicando, ¿vale? Entonces mirar a la derecha, y veréis que pone agrupar los elementos, copiar, etcétera, 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 y filtros, nos situamos aquí en filtros. Pinchamos en filtros, y nos visualiza este filtro, que es concretamente este. Sabemos que podemos unir filtros para poder visualizar determinados, son como escaneadores lumínicos, ¿vale? Que podemos llegar a alterar de alguna manera, para que juntándolos, nos dé una orientación o nos dé otra, nos aplique una forma u otra. Ahí lo vemos muy bien definido, ¿vale? Eso es lo que había, ¿vale? Eso es lo que había justamente ahí. Resulta curioso. Vamos a crear otro filtro más, vamos a añadir uno de los filtros más interesantes, que, bueno, uno de los filtros, casi todos son interesantes. Vamos a crear uno, para eso voy a hacer más chiquitita esta ventanita, si no, no voy a poder acceder, y nos venimos aquí, le decimos que queremos más, en esta parte de aquí abajo. El más, le decimos aplicar LUT, y dentro del LUT le voy a llamar JLSP, que no he explicado por qué empiezan por JLSP, ¿vale? Bueno, lo he explicado y tal, a lo largo de 10 años, más de 10 años, más de 12 incluso, sí lo he explicado, pero lo explico, JLSP es porque todos los filtros de Ucranegro, todos aquellos que se están utilizando, que nos ayudan a revelar lo que hay en la parte oscura, están dedicados a mi patria, José Luis Alazar Pazos, son sus iniciales. Así que directamente por eso los comienzo así, los que son importantes, claro. Vamos a darle a GNG1202, que está dedicado a mi mujer, claro, lógicamente, a mi reina, a mi musa, a mi inspiración. Y le vamos a dar a aceptar. Una vez que ya lo tenemos aquí, vamos a irnos aquí a examinar, y dentro de examinar vamos a escoger, veis que me sitúa ahí, yo ya me lo he descargado antes, y es este. Pinchamos aquí, y vamos a, ya lo tenemos ahí orientado, seleccionado, y ese realmente solamente nos muestra esa parte de ahí, ¿vale? Creo que lo ha hecho bien, no lo tengo yo muy claro, pero creo que sí. De hecho, si nosotros lo apoyamos con otros filtros, ya directamente visualizan la zona que unimos las dos intensidades lumínicas, incluso puedo ponerlo con el duende y configurar lo que es el duende para que se pueda ver exactamente la parte que yo quiero, ¿vale? Por eso se les llama el duende y el sentinel, ¿vale? El sentinel es mucho más interesante, pues podría hacerle que tuviese más o menos, y va a depender de si el sentinel está debajo o si está arriba, ¿vale? Ya que el orden que tiene cada uno de ellos, ves, ahí está el sentinel, el orden que tiene cada uno de ellos es, realmente veis que va apareciendo poquito a poquito, y el contraste también nos va a ayudar bastante a visualizar, o la luminosidad a visualizar algunos de los elementos que queremos, ¿vale? La saturación también hará mucho, ¿vale? Si le quito saturación o le pongo saturación, y el cambio de la tonalidad también puede llegar a ser interesante, ¿vale? Bueno, pues vayamos acá, no sé exactamente cómo he dejado esto, voy a dejarlo por, lo vamos a dejar así, el sentinel, ¿vale? El duende sería lo mismo, la similitud, que vaya cogiendo que tenga más suavidad o menos suavidad, etc., ¿vale? Son elementos que nosotros podemos ir variando según la necesidad de la fotografía, ¿vale? Así que, bueno, estamos viendo en este de aquí que este concretamente no funciona en este caso, ¿vale? Así que vamos a hacer uno, vamos a crear, en este caso no es demasiado potente, Si es potente para aquellas imágenes que son más o menos, como podéis ver en esta parte de aquí, aquellas imágenes que son directamente de color normal, etc., entonces me realza más los elementos, ¿vale? Vayamos aquí, vamos a decirle que queremos, en esta fotografía a lo mejor no nos visualiza mucho, pero nos vamos a quedar con ello, ¿vale? No le vamos a utilizar ni sentinel, ni nada, solamente con esta opción de aquí. Vamos a cerrar. Vamos a irnos directamente a la captura, vamos a dejarlo tal como estaba antes, donde vamos a poder ver aquí, en esta parte de aquí, lo que es el tratamiento, y en este de aquí, lo que es el original, ¿vale? La parte superior izquierda, en la original. Vamos a darle un doble clic para poder ver yo exactamente todo lo que estamos haciendo, y ahí podemos ver cómo lo va regenerando cada uno de los elementos. Lo bueno que tiene todo esto, ¿vale? Es que me visualiza elementos que yo no podía ver, como por ejemplo este elemento de aquí, que yo hasta el momento no, me resultaba un poco difícil por la cromografía poder observar. Vamos a seguir viendo, a ver si podemos ver algo diferente, y vemos que sí, efectivamente me está visualizando todo, incluso hasta me visualiza la bota, ¿vale? De Louis Armstrong, ¿vale? Que es la pierna cortada o la pierna olvidada, ¿vale? Porque alguien se olvidó de esa pierna. Y por esta zona de aquí, si no me equivoco, ¿vale? Tienen que existir algunos elementos realmente curiosos, ¿no? A ver si localizo. Creo que en esta no era. En esta de aquí, ¿vale? Vale. Podemos observar todos los elementos que podemos encontrar, ¿vale? Y bueno, pero, ¿qué queréis que os diga? Nos resulta un poco extraño, ¿no? Poder verlo, voy a darle a botón CTRL-Z, no sé lo que he hecho, ¿vale? Sí, salir de la foto. Bien, aquí lo que he hecho ha sido agrandar esta parte de aquí. Vale, bien, estupendo. Ya lo podemos ver así. Hay otras cosas que podemos observar, como por ejemplo, podéis observar que existen alrededor una serie de elementos. También lo podemos hacer incluso en la Tierra, ¿vale? Podemos irnos a la Tierra y podemos definir algunas de las zonas que pudieran llegar a existir. Por ejemplo, si nos vamos al desierto del Sahara, del Sahara, vamos a poder ver exactamente, con mucha definición, algunos de los detalles, ¿vale? que aquí no aparecen, pero aquí ya no se empieza a vislumbrar. Por ejemplo, detalles bastante interesantes. Vamos a la segunda parte. Un fuerte abrazo y a ver si somos capaces. Hasta la vista.